Sí Daniel, esto vamos a hacer un recuerdo de una actuación de Alberto Chisma ocurrida el 20 de junio del 2010. Alberto Chisma, como también lo dice él cuando se presenta, es músico de música del sur, se diferencia totalmente de la música del norte. Alberto es músico de cantar milongas, de cantar huella, de allí la música pampeana. He visto que los músicos, los cantos, los guitarristas también son todo tipo sureño, como el caso de Fogonero Rodríguez, también el caso de Roberto Casatelli, son todos tirando más a cantar milongas, esas cosas. Alberto Chisma tuvo una gran actuación en el año 2004, que en un concurso que se hizo en la provincia de Buenos Aires, descubriendo valores del interior de la provincia de Buenos Aires, fue merecedor en uno de los premios que salió un DVD con músicos de la provincia de Buenos Aires, y en eso estaba Alberto Chisma. Todo eso fue en el año 2004. Así que van a escuchar acá en una milonga. Que le lleva por título, Me gusta cantar y canto. Espero que sea verdadera de ustedes. Me gusta cantar y canto, aunque es poco lo que sé, pero el corazón pondré, y a mojonearme y canto. Me gusta cantar y canto, no importa que lo haga mal, si yo sé que cada cuerpo a su modo se defiende, y a la guitarra la entiende, y bien empieza a temprar. Nunca me hice de rogar, cuando cantar me han pedido, y eso lo tengo aprendido, es lo que llevo de andar. Consiguió que cantar del sentimiento es la esencia, es del amor en la ausencia, remedio que alivio pura, y un pedazo de ternura, es quien nos dio la existencia. Me gusta de tanto en tanto, enredarme en las bordonas, más si mi alma anda tristona, o mi corazón penando. Yo me consuelo cantando, y cantando ojo la vida, porque cantando uno olvida, aunque sea por un momento, de seres que están adentro, y andan buscando salido. Hay algo que debo a Dios, que nunca estará pagado, es la suerte que me ha dado, de ser así como soy. Si hay que cantar aquí estoy, sin decirles lo haré tanto antes, vaya no sé cuándo, así fuera una fortuna, pues sin pretensión ninguna, me gusta cantar y canto. Yo me parece gustado esta milonga, cantada por Alberto Chisma, y para la próxima, voy a buscar una actuación de conjunto, que estaba formada por, que dirigía Héctor de Lorza, y que fue en el año 1989, en cual estaba integrado por Abel Busecki, estaba Alberto Fidalgo, también estaba en ese momento Simino, Mario Vitale, también estaba Tartos Cabuzo, Carlitos Abadí, no sé si me falta alguno, pero en ese conjunto estaba formado en ese momento, por el conjunto que dirigía Héctor de Lorza. Así que será hasta el próximo alumno. Gracias. 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 Gracias.